58 Bueno, bueno, bueno ¿Me puede decir el segundo? Segundo 25 ¿Cuál es el tercero? 15 ¿Cuál es el tercero? 15 ¿Qué? ¿Aquí va a estar? ¿Qué? ¿Aquí va a estar? ¿No es joda? Sí ¿No es joda? ¿Qué coña? No, no, no Es que desde la anterior hablamos antes del torneo de ponerse de para el cuarto de lo más que superamos los 30 años Es que los pagos que hacen en el fin de semana Me parece Es que los primeros cada, o sea, como veáis que nos están llenando, o sea, siempre somos 30 y media ¿Cuántos? ¿12 por favor? ¿12 por 7? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Venga, chavales, que va sin sal. Estoy muy feliz. Se han rayado. ¿Qué ha rayado? What the fuck? No sobra. No sobra. Daraen contra Sonic, que es un match a 6-4 mínimo. Pero bueno, ya veremos cómo sale. Tengo un hambre del demonio, así que quizá me largo dentro de nada y aquí os quedáis, sabéis. Sin castor. Se puede saltar de eso. Rafiki de momento, buen combo por parte de Rafiki. Buen narri, del Spawesiel salvando a Sankudetragán. Me aparece un edge por detrás y me hace nuse. Buen home in attack. Se queda atascado en el escudo. Y nada, esto tiene pinta de que va a ser un mega campeo de la hostia. No voy a mentir. Porque en el momento en el que a Sankudetragán saca un stop, la partida va a ir muy aburrida. Porque Daraen básicamente no tiene approach. Y Sonic en pueblo se va a subir a la plataforma, o debería, mejor dicho. Buen arries por parte de a Sankudetragán, que lo apuñalan. Daraen hype. Bueno, tanto como hype es Daraen, ¿sabes? Buen sprint, madre mía. De un lado a otro del escenario. Madre mía, le pego con el libro en la cabeza. Eso sí que es el vive y aprende, de verdad. Porque aprender, aprende. Madre mía, cómo lo mantiene ahí. No te sale la espada, que muy probablemente lo habría matado. Búscala a ver, que no lo encuentra. Habría matado también. Se traga. Dídeos, tía, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Daraen, mola, tío. No te creas. Se queda clavada en el escudo. Sankud lo que está teniendo es problemas para salir del escudo contra Daraen, que no debería tener demasiados. De hecho, no debería perder el neutro. Esta es la primera. ¿Estás teniendo tu solo, tío? Sí, tío. Y lo mantengo como un héroe. Voy yo, voy yo. No, no puedes castear aquí. Me he dejado aquí el dinerico. Lo veréis tarde. Ha hecho reset y todo. Ha hecho reset. Qué rápido, hostia. Sí, te da igual. Te voy a castear. Dejame pasar. El sprint, no mata. ¿Es firmás? No, vaya. Me he pegado con el fire. Este mu no puede hacer otra cosa Daraen. Me imagino que es una caspa. Y buen homing attack. Vuelvo a castear de nuevo. Me acompaña. Junto con Kiyan. Chocho. Pues veo, veo la ventajiga de Rafi, eh. Sí, a tres minutillos. Y me sorprende ver Daraen. Me sorprende bastante. Se va a llevar los dineros. Nos va a atracar. No juega la primera ya. Se supone que es reset ya. O eso pone ahí arriba. No tengo ni idea. No lo estaba viendo. Ahora les pregunto. Es que es muy extraño. F es más. No se lo pega. Buena rit para la magueta. No, va, va. Le debemos una al señor Sanks. Eh, sí, 10-0. Le debemos una Sanks. Que no han hecho reset. Yo me tengo que ir. Que no, no es reset, loco. No es reset. Vamos a Sanko. Madre mía. Buen fan que se lo lleva. Súper bueno. Increíble. No hay un nada aquí. No, chicos. Ahí pedí agua de algún modo. No queda ya. Nos sorprende no ver Bayonetta. Tu guiones. Madre mía. Vale, Rafiki ahí pasando en medio de todas las setups. Incluidas de la gente que está jugando en el local. De aquí ya el todo da igual. Es muy tarde. Queremos irnos. El Rafiki juega Bayo. Se lo permite. No, no hables de Bayo. Por favor. Me entra. Me sale la bilistia. ¿Y a quién no? Vaya basura de... ¿Y a quién no? Está ok. Así no se podría adaptar. Ahora Ike. Pero qué adaptar, tío. Si Ike no tiene juego. Yo hoy no he sufrido Bayo. Yo me he tragado dos Sonics ahora que lo estoy pensando. Lo siento, no me gusta nada. Me aburre, tío. Bayo me parece todavía peor. O sea, si puedes verlo así. Bueno, comenzamos de nuevo. Sonic Galán. Tercera partida. Rift brutal 22%. Y ahora, pues, a campear. Joder. Disposts. 20-0. 2-0. A veces me lío. Me lío mucho con este programa. Ahora mismo Rafiki está zoneando bastante bien. Aunque... A Sanku iba a la delantera de la partida. Buena rite a Sanku. Uy, yo lo he visto ahí venir el Spring Ride. Se lo veía venir. Porque a Sanku le gusta mucho. Esa técnica impopular entre nosotros, los Sonics. Rápido. Oh, el Fomin Attack. Cuidado, que... Cuidado. Bien, tiene Spring. Pilla el libro. Busca tirarle el libro. Ahí está, vive y aprende. Ah, no, es plate. Es que realmente, el vive y aprende es la golpea de Sonic, ¿no? Ha hecho Reset. El Backthrow. Eso, es el Backthrow. Pero claro, esto tiene más sentido como vive y aprende. Que te tira un libro. Ha hecho Reset. Vale, aquí, qué bueno. No, no, no. No, no hay Reset. Quedan 20 minutos pa' pilla el... Si no te toca, creo que te toca al final quedarte mi casa. Pero creo que en tal... A Sanku y Kuk. A Sanku tendría que quedar sin Casaku. Es que no puede, no puede. ¿Y eso? Porque creo que no hay hueco o algo así. ¿Y eso? No, no te preocupes que nos buscamos la vida pa' salir. Pues nada, creo que... Si pasa menos 10. Algún Murcia no va a tener que gastar por mí porque ha venido un perrete aquí detrás. No pasa, no pasa nada, nos apañamos. Mira, ese intento de spin-ride por parte de a Sanku. Lo intenta, lo intenta. Le pasa por encima. Le gusta mucho. Ahora la ventaja la lleva a Sanku. Una ventaja muy clara. Lo que me sorprende es que Rafiki esté sacando a Dara, ¿eh? Sí, más contra Sonic, que no es un matchup ni siquiera even. No, es... Y es bastante complicado de jugar. Básicamente Sonic suda de ti, que es lo que está pasando. Es suda. Realmente se está acercando porque quiere. Porque no tiene por qué. Y Darae no te va a presionar lo suficiente. Y creo que hasta puede salir... Madre mía, ¿se va que no mata? Se va que no ha sido suficiente. Bueno, se flipa muchísimo. Pues... Vive y aprende. Primera partida para Sanku de un Vive y aprende. Robin contra Sanku es countermeer. No. Ah, es que luego lo pone ahí. Sí, porque ya... Yo lo llamaría, en vez de vive y aprende, lo llamaría haber estudiado. También. Porque se siente muy así cuando matas. Es la recuperación de Julio, ¿sabes? Cuando matas de ese modo se siente muy haber estudiado. Para Dreamland. Qué sorpresa porque Sonic y las plataformas se llevan fatal. Hombre, tampoco tan como fatal, pero... Yo qué sé, si puedes ir a la tele más a TV. Es su peor pista. O sea, tanto Dreamland como campo para Sonic. No. Son un no. Lo malo es eso, que no presiona mucho en plataformas. Porque no tiene apenas baño en escudo. Sonic. Ni... Ni... Ni sus aéreos son... Ni demasiado follow-up, sí. Es raro, porque podría haber... Muy buena salida del borde. Es un... Es un top tier... Digamos, de tierra. Es una casa. Que rueda por el suelo y no juega al juego. Madre mía, a Sanku buscando el backer. Va agresivo, pero agresivo, ¿eh? Eso era negra. Podría haber hecho yo un break que era muy bonito. Porque era prácticamente frame que era. Y nada, esto está pintando que... Madre mía, no pilla el libro. No se la juega a salir del borde, con razón. Lo malo de este matchup, que básicamente lo puedes apreciar, es que Sonic... Se corre demasiado rápido. Y el lag que tiene Daraen... Y Daraen no corre. Y Daraen no solo no corre, sino que además, con todo el startup que tiene, le cuesta muchísimo jugar a juego. Y mucho más a juego. Aunque a Sanku está llevando el control de la partida. Se pone ahí, pero realmente... No lo necesita, de las penas. No lo necesita, o sea, si en el momento no hay que decir a... Se handicapéa un poquito. En parte me parece bien, porque así esto va más rápido, si no... Te puede dar aquí un ataque de ansiedad. Nos dan las uvas. Las uvas. Y el año que viene. Madre mía, Riggra y Ape, Ridd. No. Sí. ¿Cómo se? ¿Ves? Ha sido... La Ridd se veía desde un kilómetro. Buenas antes. Y eso es. Riggra, no. Bueno, rolea el borde cuatro veces. Aunque lo normal es no dejar que Solist te grabe en plataformas. Ya que es lo que... Es lo único que le beneficia al juego en plataformas. También tienes que entender el miedo de que Daraen, lo mejor que tiene para hacerte en la plataforma es el jab. Y como te lo escudo cualquier cosa, bueno, puede haber buscado el downer, que lo mejor le devolvería la partida. ¿Tú piensa que en la plataforma... ¿Qué opciones tiene Daraen? Se queda muerto, en plan. No puede tirar el... No tiene una opción, claro. La chispita, si te la escuda, te hace grab. Entonces, como que en cualquier situación sale perdiendo Daraen de manera general. Y da bastante miedo jugar contra Sonic en cualquier lado. Va a comer mucho daño ahí. Clasea, pero no hace demasiado daño. Yo pienso que Rafiki debería sacar vallos, sin dudarlo. Yo también lo pienso. Y esto no mata, pero hace rigrap. Esto es un... Bueno... Haber ganado dos partidas, pero no sé cómo... La verdad, no he visto la primera. Así que no sé con qué ha jugado la primera. ¿Asanco ha pillado el libro? No. Sí, sí lo ha pillado a Sanco. Madre mía, que se lo hace como con el libro. Sjeldrop o Pyre, no entiendo. ¿Asanco está buscando un sprint para ya sepearle el porcentaje? ¿Acertar el sprint más que nada lo que está buscando? Porque va un lado para otro. Es Sonic. Ha ganado con Bayo, pero porque a Sanco ha sido el lateado. Vive y aprende, no piques... No piques los... La hilat. La hilat. Es que no sé cómo le puedes dejar la hilat a... ¿Cómo le puedes dejar la hilat a Bayo? Es prácticamente su mejor pista. Es su mejor pista. Cuando se tuerce ahí, te empieza a disparar. Se te pone la vena del cuello así en plan dura y... ¿Y le va a gravear? ¿Da un throw o no? No, no daría más. Es porcentaje específico. Bayo igual, vamos. Sí, lo creo. Yo lo veo un poquito desproporcionado. ¿El qué? ¿El banearla? Sí. Sí. Es el top tier, sí, sin dudarlo, pero no hasta ese punto. Es aburridísimo jugar contra ella. Sí, pero... Yo qué sé, tampoco voy a salvar yo el juego discutiendo si Bayo debería estar baneada. En mi opinión, sí, yo la banearía y me da igual lo que me digan de... Pero no está tan rota, no gana torneos. Bueno, la cosa es que no hace un juego entretenido. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Venir aquí para que me disparen en la cara durante seis minutos, pues, me aburre bastante. No sé qué le pasa a Sanco o no se ha afectado por encima de la fight. Es jugársela, porque si lo pilla le hace a Upai. A ver si se puede saltar y es free, pero... No, no hay vive y aprende. No hay vive y aprende. Ah, lo ha leído. Le ha leído el eso y lo habría matado súper fuerte, pero ya ha fallado la dirección. Le vuelve a leer el rol, veces más. No le va a tocar. Y rege. Nomás nos quedará en prácticamente no puede pillar nunca el landeo de Sony, porque simplemente no corre. Y es muy complicado. Y vive y aprende. Es, tampoco porque lo tiene un poquito stacker ya. Está LED más bien. Intenta leer el salto. Me parece buena idea, porque ya había saltado tres veces. Y le pokea escudo bastante para después volver a hacer... Cuidado. Lleva dos. Lo malo es que ahora, como lo ha estaleado, le va a costar. Ahora no sé que se dedique un poco a subir. Más el gasto este de espada que... Es lo que limita a la lena en cierto modo. Uuuuh. Agarra la espada, tío. No, no, querido, no. Ese muro para que no pase. Más bien, para tirar el libro al final. Esa es su finalidad. Quiere tirar el libro. Si le da con el libro ahora lo va a poner fino. Y... Casi, ¿eh? Da un hialo. Vale, casi. Y... No sé, no sé, pero Rafikiru se está jugando demasiado. Me atrevería a decir eso. No quiero decir nada, pero bueno, se me ha olvidado decirlo. Campanadas, 45 segundos. Se alicina. ¿Lo veis venir? Me ha ganado el escudo. Uuuuh. Vive y aprende, pero... No es suficiente. No, no es suficiente. Que no salga del borde. No. Que no, no, no. No. Uuuuh. Sí. Ese bastro que no se lo lleva, no se lo lleva. Vale, yo creo que si lo hubiese hecho Aper le habría pillado el Mixer. No, eh, Dreamland que la ha movido. Dios, el escudo, la presión. Toma, patada en la cara. Pues tampoco. 18 segundos. Uuuuh. Dios, que Baker no te echea. Que buena la de Asanku. Eh, Asanku va a ganar. Asanku tiene que hacer res, entonces es Rafiki. Es Rafiki, es Rafiki quien tiene razón. Todavía no, ¿eh? Yo tengo que recoger. Bueno, o sea, que todavía no. Ayuda. Pero va a pasar. Estoy muy contento por lo del cuarto, pero es mío, tío. No te lo esperabas. Me habéis hecho la vida, tío. Yo le digo, buah, me he quedado el buen, eh. Mira, es que mira. Fue bonito, tío. Dice pronto, a menos me ha salido rentable de aquí. Tengo millas. Pues, mira. Sí, 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 me parece que. Es que yo no leo el foro, tío. Esto, si tengo que leer 500 foros, me vuelvo loco. Uy. Me parece muy bien, me parece muy bien. Tenemos cuarta partida. Bueno, quinta partida. Quinta partida, por Dios, que gane Asanku. Y no es vía, se me gana, ¿sabes? Es para que termine. Es para que termine, lo digo en serio. Aunque también quiero que pierda... Aunque ha cambiado a Bayo de nuevo y estamos otra vez en Lylath. Este matchup es para Bayo. Lógicamente. Realmente el problema es que no tienes un maldito matchup. ¿Qué? What the fuck? Yo tampoco, la verdad es que no comprendo yo tampoco. ¿Por qué no baneo a Lylath? Porque el problema de contra Bayo es que, por ejemplo, en el primer ban, le baneas Campo y Lylath, siendo Sonic, claro. Y te fuerza muy fácilmente sobrevolando. Por lo que en esa pista Bayo también tiene ventaja. Te cuesta muchísimo en los baneos sacarle ventaja. Y ahora está bokeando escudo, que míralo, míralo. Tiene el escudo en números rojos. Asanku está endeudado. Es basura. No debería de tragarlo. Y menos a Bayo. El Lylath. Si es que eso es lo que pasa. Si es que te coge el Lylath, pues Bayo hace eso. A ver, sí, el mapa le beneficia, pero no. Si no se lo dejas, realmente está disparando para arriba. Personajes como Sonic no le duelen tanto porque se agacha y... Le da un poquito igual. 5,99. Puta mierda de personaje, macho. Completamente de acuerdo, RT. ¿Y ha intentado el Winston ahí, Rafiki? ¿Cómo? ¿Esa es la DI que ha hecho a Sanco ahí no ha sido buena? Da igual, la DI que ha hecho a Sanco ahí no ha sido buena. Si haces de ya que fuera, no te va ese... El segundo sideb, no te da. Te pega, ¿va qué? No te da, no te da. Es una casa. ¿Y lo atraca? Como venga el reset, lloramos. Como venga el reset, lloramos. Como venga el reset, lloramos. Ya estés DI, LOL. Este sabe, este sabe. Buah, cuan gran. ¿Quiere Banavallo, ese DI? Sí, sí. A ver, también tiene que ver que haya piqueado a Lylath, pero es no que... Es que piquearle Lylath a Bayo. No, no. Tiro, 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 tiro. Tiro, no, Sony no puede hacer nada. En esa situación no puede hacer nada. 50, le ha pegado 20. No puede hacer nada. En esas situaciones a Sanco no puede hacer nada. Y este es DI, LOL. Y Rafiki ya tiene una ventaja. Parece que Rafiki ha cogido la arena a propósito para perder partidas o algo porque... A ver. Buker no. Y no le ha hecho el Winstreet fuera de escudo y se moría. Súper fuerte, ¿no? Y muerto. Bueno, bueno, Wachar nos dice que queda feo que hablemos más de Bayo, ¿no? Dártelo. No tiréis mierda casteando que queda muy feo. Vale, buen reset. Buen reset por parte de Rafiki. No pinta bien. Rip en paz. ¿Te piro algo o qué? No, no. Lo que sé. ¿Escucharía alguien más para castear? Yo que sé. ¿Tú tienes prisa? Yo les he dicho de cenar aquí. Vale. Y ya me... Esperemos... Una hamburguesa, la platica. Esperemos que no. Por favor. Esto tiene que haber estado acabado ya. Hostia. Una hamburguesa de lo que sea, ¿no? No, creo que al final tendremos que llorarle a Cubs para que le deje coger el coche. O algún coche. Yo es que no hay coche a esperar. Porque yo no tardo. O sea, si esto, esto que va del reset son mínimo, mínimo 15 minutos. Ya lo sé. 35 y tenemos en el autobús que en realidad está aquí al lado. Está aquí al lado, tardamos, ¿no? Pero tengo que recoger. Le voy a decir, el ordenador te lo voy a decir a... No me lo voy a decir a... Le voy a tener que decir a... Habla con él ya. 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 Cierra las dos. Y bueno, primera partida de este terrible reset. ¿Y Uva era el Jiggly vuestro de Canarias? No sé ni quién es. Dile que en el RDT le espero. ¿Rafiki ya está cogiendo Bayo? Se ha cambiado la skin. Ahora se me ha cogido. Shit. A mí es la skin que más me gusta de Bayo. Es que tienes Bayo, Bayo Kojima y Bayo Mars Simson. RDT. Vamos, guachá. La pregunta es... Hay que más en la de nuestras. Ah, boom. Boom. Y Reed. Ahí. Ahí a Sancula ha hecho bastante bien porque sabe que... Que van a... Van a hacer air dodge. Ya que si hace air dodge en esa situación no te mata, Sonic. Me he quedado gripeadísimo mirando la pantalla. Este es uno de los matchups que no da gusto, no es una pena. En verdad es entretenido. El problema está que para ver es un poco... Para jugarlos es otra cosa. Me a loco. Aunque ahora mismo... Y se va a quedar pegado. A Sancu tiene cierta ventaja. Pequeña. No, en esta situación por ejemplo Bayo no puede usar bien las... El B. Porque... Sonic puede entrar con la espina ahí fácilmente. Yo predigo... ¿Vive a Brende? No quiero decir nada, pero predigo el Sonic Punch Reversal de... De 2020. Ese. Ese. Justo ese. ¿Cero? Tenemos a cero aquí prediciendo. La Bonas Previ. Yo veo el juego a otro nivel. O Megalul. Que ya en 2035. La visión. Bueno, la conversión por parte de la Sancu. Madre mía, se ha quedado al viento. En este matchup precisamente te la juegas mucho a un solo stop. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a Cantarillo? Sí. Si tenemos ese problema, tío. ¿Qué hacemos? Porque la última bus es a menos diez. ¿Sabes la pisa que yo vemos? Yo si no pasa eso no puedo volver a mi casa. Prínicamente. No hay coches. Péllate un Uber. Buena Reed por parte de Ra. Ver qué. ¿No? ¿Cero cero? En el cero cero Reset. Rafiki intenta hacer de las suyas. Bueno, la próxima vez no traudearé y esta no sucederá. En última instancia seríamos tú y yo a Sanco en mi casa. Y tendrías que dormir en ese mapa porque una de las camas se me pinta. No le he puesto un parche todavía. No, no. Yo quiero volver a Cantarillo, tío. Yo quiero volver a Cantarillo, tío. Yo quiero volver a Cantarillo. Como sea. Ah, sí. La clásica. Witchline y total el Pumis. No hay alguien que se pueda quedar un poco más. Alguien que se pueda quedar un poco más. Y si no, cuando no se termine, recogería hasta. Bueno, juzzo. Es más. Entonces nos podemos ir. Entonces es para que me dices de no irnos. Ah, sí. La clásica. Entonces es para que me dices de no irnos. No, pues imagínate que estos no han acabado. Y ya te la cazo. Olmos. Yo creía que se había estado un poco en la pantalla. No voy a mentir. Es más. La clásica. No volver a casa. Y la culpa de que si yo no vuelvo a casa, está de la culpa a todos los Sonic Players. Menos a mí. Menos a mí. Menos a mí. Porcentaje de Gerao. Porcentaje de Gerao, hype. La bendición de Gerao. Lo veis venir. Es Gerao desde la distancia. Gerao. Rafiki le gusta mucho. Pues a la ca... No, no, no. Va a casa. Y a casa. Partida para Sanku. Ese ha vuelto a casa, ¿has visto? Sí, sí, sí. Con el vaquer ese. Rafiki ha vuelto a casa. Yo no. Bueno, en cuanto a eso, mira, dar los premios un poco rápido y salgo. A ver, Sergio, tú tienes que irte, ¿no? Yo me tengo que ir en 15 minutos. No, mucho. Vale, ¿te quedas tú en dónde? Vale, ya está. Vale, Kubs, en 10 minutos salimos bien polvorosa. Edge, prepárate. Pero, pero a Sanku, a Sanku. No me voy con a Sanku. Nos quedamos todos en casa de Genio. Por eso, amigo. ¿Qué hacemos? No pasa nada. A ver, yo no me puedo ir. Conmigo se va el streaming. Claro, pero tú no te puedes quedar con la Sanku. A ver, vamos a hacer la pregunta del millón porque esto, básicamente, hay un problema y es que la gente se tiene que ir y se tiene que llevar el streaming. Entonces, hay viéndolo 13 personas. Yo no sé cómo de interesante os parece esto de ver y tal, pero básicamente que la gente del streaming se tiene que ir. O sea, y si no se van, no pueden literalmente volver a casa. En 10 minutos, si esto no ha acabado, ¿está jodido? En 10 minutos esto no va a acabar. Os cantaremos el resultado y eso. Si no consiguen ningún lugar, que a lo mejor toca quitar el streaming. Es muy duro. O sea, hay que quitar el streaming de preventivo. O sea, que si saliera, toma hostia. Entonces, ya bueno, a ver, o sea, quitamos el streaming, no sé cómo decirlo. Si tenéis que llevarlo sin ninguna alternativa para los gentes, si hay que recoger, hay que recoger. Yo que sé, a ver, hay 13 personas viendo los dos. Pues la verdad es que se agradece un montón la comprensión porque ya te digo que ahora mismo, si no nos da tiempo por lo que sea, nos quedamos en la calle 4 personas. A ver, yo tengo casa. Bueno, tú, pero los demás no. ¿No puedes quedar en casa de Vivi? Sí, como está aquí, está en guarda más, tío. Buen backer, por cierto. Eh, sí, grabaremos, editaremos y ya está. A ver, sale lo que se pueda. Sí, haremos algo. Que la guarden en la Wii U exactamente y la subimos. Mejor eso que nada, tío. Venga, con la invencibilidad. Y es una lástima. Sí, no os preocupéis. O termina la partida. Vive y aprende. Buen día, eh. No hubo haber estudiado. Pues sí, ahora sí. Se les oye venir con el vive y aprende. Y haber estudiado. Se le oye. Ese pivot grab full came. Madre mía, a Sanku. A Sanku viaja. No, 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 no atraca ahí, obviamente. Sin Rage no atraca tan fuerte. Tan mejor. Sabiendo que íbamos a vivir. No, no, no. No, no, no. Witch time, como no. Grab. Vaya. Yo creo que a de férsimo, si vamos con el tipo pegado, si hace huido, si hace huido, si hace huido. Porque no puede ser. Es que hemos hecho muchas de los, también. Ya. Me he quedado pillado otra vez mirando a la pantalla, estoy ya agotado, y luego tengo que conducir una hora y media hasta mi casa, se dice pronto, menos, menos pena, aunque ahora, ahora mismo va ganando a San Ku, o sea, no, 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 esta básicamente lo que vean ser leyendo, todas las formas de salir del juego de, de Rafiki, la RIT, y Witch Time, no, vale, si, si, me disojo, que es pa pilar el peal, pero San Ku tiene un estilo de juego muy raro, porque campea y deja de campear, con tanto Sonic en torneo hay que controlar bien las partidas de streaming, si, la verdad es que, no es mala idea quitarlo, bueno, son 3, no es pa tanto, 3 no es pa tanto, no, si, no es que sean 3, es que avanzan en bracket, entonces, si calléis 6 en ronda 1, pues, yo que se, bueno, el comentario no es sobre la partida, sino sobre la situación, ya, lo sentí, mala suerte, aunque seguramente, bueno, grab, no, que quiere spring rail, lo quiere, a ver, esta ok, con todo el rail, no está más gustado, aunque tienes que buscarlo sobre los 20, a 40 creo que ya no entra bien, el down tilt, cubriendo muchas opciones, buen fight, el asia cinta le va a costar mucho daño, increíble DI por parte de San Ku, madre mía, San Ku, dios mía, han subido hasta arriba, tiene el miedo, y se viene a track, no, buenas DI, grab, se espera, tiene miedo, con razón, ok, spring 4, me cuesta coger aliento, se dice pronto chavales, esto lleva ya 4 minutos y medio de partida, wow, buen backer, ese, bueno, este es más, no, no ha llegado, vive y aprende, vive y aprende por 2, lo intenta, lo he intentado, madre mía, he predicho el vive y aprende por 2, lol, se siente como cero en el crossbite, y upsmas, eso era upsmas, creo que le pegaba, pero bueno, tampoco era suficiente hacer unas filmas ahí, 4 minutos muy lentos desde luego, los estamos pagando, 1-20, madre mía, venga chavales, ¿os acordáis de las campanadas del salón de Murcia? Pues algo así, venga, 10, 9, 8, esas partidas que hicimos por favor y no, madre mía, sí que fue horrible, la de Gerard, la de ha matado, ha matado, no sé si lo ha visto en el vídeo, lo que me pude reír, bueno, es que hay por parte de Asangu, por cierto, y atracazo del popón, muerto, esto no puede ser, rip alcantarilla, lo confirmamos? rip alcantarilla, se les oye venir con el ripazo, ¿lo oís? al final, al final se va a hablar mal esta mente de nuestra situación, que verás partida, madre mía, 1-1, Iben, a 5 minutos, a ver, yo no tengo ahora ya mucha prisa, porque se supone que Darlu me ha pedido la cena, pero, uff, ¿pero qué pasa? que Darlu me ha pedido la cena, pero es que si no, me estoy ahogando, hay bien hambre, ya, continuamos, pero vosotros porque tenéis coches y podéis, pero vosotros no, guau tío, pero es una hora y media, ¿sabes? si, si, si tampoco hay mucho que comentar, chavales, dormíte en el mir, tío, ojalá, ojalá, me quedaba aquí a dormir, ¿sabes? ojalá, Asangu, ojalá, ojalá, debajo de las mesas, hoy me voy a acordar de Asangu, guau, no puedo tío, me estoy quedando dormir, mirando las partidas, esto no puede ser, ¿qué está pasando? es que, guau, es idas y venidas, el approach es casi 50-50 a todo el rato, bueno, no es 50-50, pero, las reads no se ven muy claras, porque Sonic tampoco, o sea, ha quitado algún modo, madre mía, esa, lo mantiene llena, si, pero, pero, a estas horas, tan cansado, no es, no es bueno, en una única y poco, andando, ¿sabes? por la carretera, si, si, en toda la carretera argentanilla y todo, actualizar el marcalo, que finalmente no están para ir tomando, toma marca, ha sido partida, partida para, UF fuera Rafiki, sí, a ver, buscaré, con Polón, estoy esperando ya, el Lue es más en carrera, Flambeiro nada, ¿sabes? Ops, ocos, Asangu se está librando de todas, ¿eh? Uh, bueno, justo digo, se está librando, y justo, la palma, se le oye venir, la bayomaldita, eh, el HDMI, eh, el HDMI lo quiere en su sitio, si, vale, se ha quedado cargando un, vale, lo han plantado ahí, porque, no, no te pueden entrar bien, pero no, no hay, no hay bayotraco, 60 de daño, rafiki dice me quiero llevar el dinero, me parece muy bien, eso es lo que ha venido. A costa nuestra. ¿Te acuerdas de lo que habéis dicho de la bayonet? Sí. Bayonet para, para dar esto a Asangu. Big brain, jojo, big brainquillo. Esto es un memazo, turiones. Bueno, es lo que hay. Pues sí. A ver, yo, mandarle una carta a Sakurai y decirle que nerfé en el bulletar, y yo, ¿Solo? Bueno, realmente tendría que caer acá al medio. Upper, upper, no. 40 buckers y... Dos, dos buckers y no ha sido suficiente. Yo pensaba que era stock. Hombre, yo también por el... Pero no tener rage y haberlo estaleado, porque el segundo lo ha estaleado. Bueno, pero claro, la diferencia de daño yo creo que nos faltaría... No, la guapa. No, la guapa. 500 pesos. Ya no queremos que gane alguien. Queremos que termine. Sí. Ya me da igual quién gane. Agonizando, nos hallamos. Witch time, no. Madre mía. Old spring, se lo traga, rasca un poquitito de daño el backer. Colmos, no. No. A Sancuto había tenido la oportunidad de atracar. Que... Aquí. No. Tiene la oportunidad ahí. Bucker, y ahora un Fs más así como quien no quiere ese backer. O el comeback. Y... No tenía Fs más. Madre mía, la DIA. La DIA ha sido hacia arriba. Aunque también... A las nubes. También es verdad que tenía un piñón de... De porcentaje. No, yo creo que se habría ido ya. No la robo. Partida para Rafiki. 2-1. Nosotros sufriendo. Game 10. Nosotros sufriendo. I was silly. A ver si se mueve algo por el grupo. Es que sale el 52. Carex me habla por Whatsapp. Sentirse atracado en Smash 4. Es lo que me está comentando. El problema ya no es... Ya no es cuestión de que lo paremos o no. Vale, RT. Y gente. El problema es... Que a Sanku viene con nosotros. Entonces como nosotros llevamos a Sanku. Si está en la final y está jugando. Tenemos las mismas. En la final y está en la final y está en la final. Así que esa es la verdad. Te estamos deseando que termine. Rafiki, Mataluña. Se masca la tragedia. Se trasca la majedia. Se trasca la majedia. En 7 minutos más o menos. Ah. Ahí... Five, five, five. No. Nos podemos ir. Este es más. Pues que apagamos el ritmo. Otro motivo para banear a Bayo. Madre mía. ¿No te tiras ya suficiente? Porque quiero preparando las manos. Por si gana la victoria. A Sanku debería haber hecho como Comarigiri. Y sacar Roi de su rollo. Ojalá. Habría ido más rápido. Pero ahora ha parado un... Hombre. Funcionar, funcionar. Robo. No tengo tan claro, eh. Que perdió. Ellos se vienen, sí. También se quedan. Yo me voy a mi casa luego. Estuvo close, pero... Grab. Pues no lo sé. Aunque ahora que lo pienso. Si nos vamos tan tarde, me fastidia también el ir a mi casa. Porque yo tengo que pasar por mi casa en Villacena. Funciona a ratos. Lol. Cuando le pegas el F-Mas y le matas a 50. Porque por el resto de situaciones... No. Eh... El jab de Bayo ya no entra bien a partir de unos 60 o así ya. Y... Atragazo. No, no, no. Que no. Eso lo mata ya. Ahí. ¿A esa altura o no? Eh... F-Mas. Vaya. Dale, dale. Estoy por poner en... En mi Twitter cuando... Cuando llegue, pone... He llegado. Se veía la Bayronate, pero no habría matado a 90. No. O bueno, sí, quizás porque es Dreamland. Mmm... Y tiene un pin... Tiene... Han... Han dado cerca. Que buena rid, buscando el rol. Está buscando el rol como un loco. Joder. Baker, Baker. Y sobre Baker, otro. Bueno, está ok. Está roto. Te lo tragas. F-Mas. Y... No, no. No ha entrado. Lo raro es que no le ha pegado a la hitbox activa. Eh... Madre mía. F-Mas. Desde luego. F-Mas. Tenía la Rift. Uh! Baker. Tenía la Rift, pero no... La ha fallado. Hala. Ese... Ese F-Mas ahí... Lo va a atracar. No. No llegó. No lo ha atracado porque no ha querido. Porque no es raro. No. Estaba atracado, tío. De la pila subía hasta el copón. Bairziki. Joder. Me... Me siento super vías ahora mismo. No quiero decir nada, pero como el de Suba... Uh! Uy! Qué diversión. Otro. Baker. Bapper. Vaya. Es que la sacatriz está. De un ponte. Bueno, al menos no lo ha mandado. Ya. Otro Wistain. Los Wistain se pagan con sangre. Bueno. Dios mío. Con sangre. Y ahora... Eso no ha sido una veronea, así que... ¿Damos más? Olmos. ¿Damos más? No. Bueno. Creo que vais atrasados, tío. Atrasados. Si yo lo estoy viendo en directo, tío. Tengo una partida que enfrente. Como que atrasado. Te digo que lo tengo atrasado. Porque se acabó. ¿O no? Ah, lol. Uy. Ah, vale. Que se... Ah, claro. Porque nosotros te estamos comentando lo que ellos están viendo. Es lo que todos los tíos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora ya estamos conectados. Es que ni nos hemos percatado. Estamos tan dormidos. Estamos fatal. Ese era ese ataque ahí de Rafiki. Pistolas que no la han... Jolaría que era una vez más. Porque... La ha leído la gente. Se sube a la plataforma. Asanku está desesperado ahora mismo también. Y no solo Asanku. Aper... Un buen banger ahí de Asanku. Has cogido, eh. Sale con la ESO. Como no... No, no entra. Y Aper, muerto. Y terminamos el torneo. Victoria para Rafiki. Con reset incluido. Se dice pronto. Bueno, chavales. Y... Nos despedimos aquí. Adiós. Saludos. Y hasta luego. Y hasta luego. Y hasta luego. Y hasta luego.